Opinar o informar, lo que genera responsabilidad. Claudia, es importante siempre la verdad, o sea, como maneje 3 millones y no tengo escándalos de producción, usted como directora del IDFAM tuvo detenimiento patrimonial, entonces en eso tendría... Muchas gracias, gracias, bien, Claudia. Esa mentira que yo tuve detenimiento patrimonial, eso me lo han sacado tres personas en la vida. Gustavo Mujeres, que es un abusador de mujeres y un fraude de periodismo. La Gata, una mafiosa, y Miguel Luis de Turval. Eso demuestra el nivel de Miguel, y no voy a seguir respondiendo mentiras. Claudia no me acostumbra a caminar, descargar, disfrutar, no es vano y es famosa por tenerse que retractar por decisiones judiciales. Pero a mí, Claudia, no me va a intimidar usted ni señalarme ni compararme porque yo no tengo nada que responder, porque no tengo escándalos, porque siempre ha actuado sobre la ley. En cambio, con pruebas, por eso yo anticipé con las decisiones de la autoridad de la ciudad, en donde primera instancia, en enero de 2016, fue condenada por detenimiento patrimonial Claudia López. Apeló, y tengo aquí la segunda instancia, donde fue ratificada la convenio, 28 de abril de 2016. Y se había acabado la vía gubernativa, tenía que ir a la convención administrativa. Muy raro, el contralor del polo democrático que hoy la apoya, decidido por corrupción, la revocó de oficio, algo que nunca sucede. Pero para no parar ahí, la contraloría de Morales López, en dos decisiones, le contribuye y le hace una gestión que es fundamental para que ella siga siendo. Y entonces, si esto es la doble moral que la caracteriza... Muchas gracias, Miguel. Vamos a seguir respondiendo las mentiras de un niñito corrupto que compraba y que negociaba con José Jardín. Uno dice que es opinión. y dos consideran que es información la razón de eso es que se desconoce la distinción entre opinar e informar la verdad la gente no conoce la distinción vamos precisamente a esclarecer vamos a la tercera que no es un video es más rápido voten una vez si quieren